Sin fronteras con Reina Luna. Comienzan a dar resultados negativos las amenazas de Trump contra los mexicanos y los comercios norteamericanos en las fronteras de Texas a pagar las consecuencias porque sus ventas han caído enormemente por la falta de compradores del país azteca. Está muy mal el negocio y ¿por qué no viene la gente por lo que está pasando ahorita por Trump? En el centro de McAllen, Texas, por ejemplo, la ausencia de vehículos mexicanos es notoria. Todas esas placas corresponden a vehículos texanos. Los pocos clientes que tienen los negocios no son mexicanos y eso tiene enojados a los comerciantes con Trump. Está mal, ¿me entiendes? Debe de dar a nosotros los mexicanos porque si nosotros no fuera nada del país, o sea. Pues está haciendo mal lo que está haciendo con los mexicanos o con cualquiera. No nada más los mexicanos, todos, todos, ¿cómo diré? Todos tenemos derecho de estar aquí. Hace apenas unas semanas encontrar estacionamiento vacío en este centro de McAllen era prácticamente imposible. Ahora las imágenes hablan por sí solas. Debido a la ausencia de los compradores mexicanos, los empleados de los comercios también están padeciendo porque les han cortado las horas de trabajo. Afecta a todo el mundo, nos afecta. Nos bajan horas porque no hay gente. Y pues en las tiendas se mira diferencias, se mira más gente ya de aquí la que viene a comprar. Los comerciantes quieren que Trump entienda que la frontera no es Washington y que si no le da mejor trato a los mexicanos, ellos continuarán perdiendo. Desde McAllen, Texas, Reina Luna, sin fronteras. Buscamos a Juan Álvaro Medina, desapareció en julio de 2012 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Caminó a Texas y sabe de él, comuníquelo a Sin Fronteras. Felicitamos a Patricia Guillermo, nueva encargada de comunicaciones del Consejo de Desarrollo Económico de Brownsville, respetada periodista de la región que por muchos años trabajó al lado de congresistas en Washington. Regresa al valle con esta importante encomienda. Suerte Patricia, muchas felicidades. 82 grados nos esperan en Brownsville para este día, McAllen este jueves, también 82 grados, mientras que Rio Grande City, 84, cielo parcialmente nublado. ¿Está usted bien informado? Buenos días Texas, buenas noches, Tamaulipas. Sin Fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por su sintonía. Estas son las noticias. John Kelly, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, visitó la región. Durante la mañana estuvo acompañado por el gobernador Greg Abbott, que le habló de lo importante que es para Texas la relación comercial con México, tanto como la misma seguridad fronteriza. Ambos sobrevolaron la frontera y tuvieron la oportunidad de conocer de más cerca la situación que priva en nuestra región. El señor Kelly dijo que esta no será la primera ni la última vez que estará en el Valle de Texas. dijo que vendrá muy seguido para saber qué es lo que realmente ocurre en nuestra región. Los gasolineros de Matamoros y 80 negocios de este tipo de reinos, amolestos por los aumentos a los precios de los energéticos, cerraron este miércoles sus negocios. Los organismos empresariales privados, sindicatos, asociaciones de gasolineros, los respaldaron. Hicieron un llamado al gobierno federal para que reconsidere, pues, dijeron, el aumento repercute en todos los sectores de la producción. 10 secuestradores fueron arrestados la noche del martes en Ciudad Victoria. El grupo de coordinación Tamaulipas informó que entre ellos está José Luis Cano Lumbreras, alias El Cano, Pepe Cano o Comandante Cano, considerado como líder de uno de los grupos que cometerían múltiples delitos en la capital del estado, Ciudad Victoria. Fueron dos acciones las que se llevaron a cabo. En una de ellas fueron liberados dos personas que estaban secuestrados. Así que hay 10 secuestradores detenidos en Ciudad Victoria. Repetimos, entre ellos, el señor José Luis Cano Lumbreras, alias El Cano. En otras noticias, el Colegio Hispanoamericano de Periodistas hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que protejan y garanticen el derecho a la libertad de expresión, luego de que por días el periódico El Mañana de Nuevo Laredo dejó de circular por amenazas de grupos criminales que con toda impunidad los amenazaron. Se informó que golpearon a repartidores e incendiaron uno de los vehículos. Si usted no quiere perder su visa láser, no deberá dejar pasar más de 12 meses de la fecha de expiración para pedir una nueva. De lo contrario, tendrá que empezar los trámites desde cero. Esta es parte de la nueva política para la obtención de visas de turista que ofrece Estados Unidos y que fueron modificadas hace días. En el clima, temperatura máxima en Matamoros 28 grados, mínima demandará en los 17, mientras que Reynosa sube un grado más, al igual que Camargo. Así que, ¿está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.